Aún así, dame una oportunidad Backstreet Boys, Región 4 Supe, si lo tengo con mi sonrisa Supe que estaría junto a ti Juntos por siempre Kevin Cuando me acerqué A salir yo te invité Me dijiste que jamás Volverías a amar Él se hizo daño y también te engañó Pero deja mostrarte que ese no soy yo Es difícil volver a confiar Hazlo y te enseñaré a amar Nunca te haré llorar Nunca te haré llorar Prefiero morir que vivir sin ti Te daré mi ser, siempre seré fiel Nunca te haré llorar Nunca te dejaré engañar Prefiero morir, morir sin ti Te daré mi ser, siempre seré fiel Corazón, todo se ve Poco mejor podrías quererme Como yo te quiero a ti Y una nena, vida seré fiel Sientes gran temor De los tantos sentimientos El dolor y sufrimiento Marcaron, marcaron tu corazón Él te hizo daño y también te engañó Pero deja mostrarte que ese no soy yo Es difícil volver a confiar Pasar, pasarte y enseñaré a amar Nunca te haré llorar Nunca te haré llorar No te dejaré engañar Voy a morir, voy a morir Que vivir sin ti Te daré mi ser, siempre seré fiel Nunca te haré llorar Nunca te dejaré engañar Quiero morir, que vivir sin ti Te daré mi ser, siempre seré fiel No llorar, no llorar No llorar Quiero morir, que vivir sin ti Te daré mi ser, siempre seré fiel Nunca te dejaré llorar Nunca te dejaré engañar Me quiero morir, que vivir sin ti Te daré mi ser, siempre seré fiel Nunca te dejaré llorar No llorar No llorar Mi compadre Nick Carter Mi compadre Nick Carter Joey Y ¿Cómo se llamaba el otro Kevin? El que no se nos perdió, ¿verdad? El que no se nos perdió, ¿verdad? Y el Che, acá está el Che, el que no hablaba Ah, no, el que no hablaba el a la Joey, ¿verdad? Yo soy el Che. Te daré mi ser, siempre seré fiel ¿Para qué van a la arena a vernos? Aquí los tenemos en la nuevo recuerdo Los Vásquez Boys, Región 4 ¡Auch! Ahora sí, la Chisky está pidiendo el micrófono desde hace una hora Ya está desesperada porque no le hemos dado Sorteo el micrófono Entre ellas, qué bueno que no viena Adrián Qué bueno que no viniste, Adrián Porque si no, nunca cantamos Ve, todos estamos rotándonos muy bien Pero Adrián viene Todas solamente vienen al micrófono Adrián y Chisky Pero a mí no va porque le dimos la cámara Si no, estuviéramos igual Así que bueno, seguimos en esta gran fiesta Estamos esperando a más chicos Chicos Maxi Ritmo En esa gran convivencia Por supuesto, pues voy de todo